El gobernador de Córdoba, Eralmo Zuleta Bechara, anunció que ya tienen varios lotes vistos para la construcción del Comando de Policía de Córdoba, una de las metas trazadas por la Administración para robustecer la infraestructura de la Fuerza Pública. Por otro lado, hemos tenido problemas con la estación de Córdoba, el Departamento de Córdoba, no solamente es mejorar las capacidades operativas y técnicas de los miembros de la Fuerza Pública, sino pensar en su bienestar y su condición laboral, dónde están trabajando, cómo están prestando el servicio. Tenemos problemas, no es justo que hoy la estación de Córdoba no tenga la policía del Departamento de Córdoba, no tenga una estación que esté de acuerdo a la realidad de nuestro departamento, por ello no nos hemos quedado el problema. Ya estamos buscando lotes, ya tenemos posible el lote para construir la estación del Departamento de Córdoba, de policía del Departamento de Córdoba. Actualmente el Departamento de Policía de Córdoba funciona en un pequeño edificio de la calle 27 con carrera tercera esquina y genera obstáculos en la vía con el estacionamiento de sus vehículos, además del cierre de la vía por seguridad en distintas horas de la noche y la madrugada. Hace dos años el proyecto se estimaba en 45 mil millones de pesos, donde el gobierno nacional aportaba 30 mil y el resto el departamento.